Hey que tal amigos como estan? El dia de hoy se enfrenta a la seleccion de mexico en contra de costa rica en partido amistoso Crack quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que la seleccion de mexico vencer a costa rica Comenta aqui abajo en la caja de los comentarios cual es tu pronostico para este partido Te estaré dando like a tu comentario si es que comentas Y sin mas que agregar comencemos Y bueno cracks buen partido tendremos este martes 30 de marzo en un amistoso de la fecha fifa Cuando la seleccion de mexico intente cerrar su gira por europa con una victoria Pero antes tendra que medirse a la poderosa seleccion de costa rica Amigos este partido dará inicio el dia de hoy a las 2pm hora del tiempo del centro de mexico Para que se programen y lo anoten Amigos por un lado tenemos a la seleccion mexicana Los dirigidos por el tata martino Tienen la misión de cerrar esta gira con el pie derecho El tata se le acaban las oportunidades de probar Ya que se le viene un calendario bastante apretado Se le viene la liga de naciones, copa oro y el arranque de las eliminatorias Cracks como recordaremos el tricolor Viene de un muy pobre partido El pasado sábado Cuando visitaron a gales siendo superados 1 a 0 Ahora frente a los ticos Buscaran sacar el triunfo Por otra parte amigos tenemos a la seleccion de costa rica Los ticos Vienen de un buen empate el sábado pasado Cuando visitaron a la seleccion de bosnia Ahora frente a mexico Su misión será cerrar este Tendrán como objetivo Cerrar con el pie derecho también Y bueno amigos Dicho todo esto El partido entre mexico y costa rica Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Canal 5 y Azteca 7 Y dará inicio a las 2 pm hora del tiempo del centro de mexico Y en estados unidos Dará inicio a la 1 pm hora del pacifico Y a las 4 pm hora del este O bien si no cuentan con estos servicios Pueden buscarlo a través de la señal en vivo de youtube o de facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pagar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video